Emocionante. El gran premio de Las Vegas está a la vuelta de la esquina, y en Andy Sabe nos sumergimos en los entretelones de este espectáculo de la Fórmula 1, donde la nueva gestión de Liberty Media está apostando fuerte para consolidar su presencia en el mercado estadounidense. Las inversiones millonarias en el circuito son una clara muestra de su determinación, aunque no sin sus desafíos financieros. El presidente de Liberty Media, Craig Maffey, ha reconocido abiertamente los desafíos económicos, destacando la inversión de aproximadamente 400 millones de dólares en la construcción del PADEC y la pista. Aunque superan el presupuesto original, Maffey insiste en la solidez del proyecto y en las oportunidades a largo plazo que ofrece. La construcción del PADEC, con un 85% completado, se perfila como una joya arquitectónica que va más allá de las carreras de Fórmula 1. Brian Wilding, responsable financiero de Liberty Media, sugiere que las instalaciones podrían albergar eventos de alto nivel, desde fiestas del Super Bowl hasta experiencias de karting y superdeportivos de lujo. Pero, ¿a qué precio la experiencia de presenciar el GP de Las Vegas? ¡Prepárate para la exorbitante entrada más cara de la historia! Con hoteles llenos y entradas de TAREC Club alcanzando los 25 mil euros por cabeza, la extravagancia alcanza su punto álgido con el pack and corridor del Hotel Caesars. Este paquete sin precedentes, por un asombroso precio de 5 millones de dólares, promete una experiencia exclusiva para 12 personas, incluyendo alojamiento en la lujosa No Buscadelo con vistas directas a la pista, entradas al TAREC Club, cena con el chef Nobu Matsuiza, chofer en un Rolls Royce, servicios de spa, y mucho más. Las entradas convencionales se agotaron en tiempo récord, desde la, general admisión, de 500 dólares hasta las gradas que oscilan entre los 2000 y 2500 dólares. La emoción está en su punto máximo para el Gran Premio de Las Vegas.